hola soy yo juez de 72 y a mí mi hermano me ha traído el paquete de amazon prime que será es una cosa que me gusta mucho y lo voy a abrir voy a hacer un como se llame pero yo lo llevo abre caja en el directo abre caja voy a hacer un abre caja y por tanto voy a coger el escute con mucho cuidado lo voy a abrir porque yo sé lo que es yo sé lo que es y ahora voy a enseñar lo que es y lo tengo en real también y es esto es una p 50 a escala 1 18 muy detallado y proviene de italia de la misma italia mamma mía de mis antecesores ya que yo me ha pedido más caro así que este es un motocarro y lo hay también en rojo solo que yo lo he pedido en blanco porque era más barato sabe no te cobraban por eso me gusta la llena azul como el mío pero ya poste el motocarro ya enseñaré más otro vídeo de cómo se abre la puerta y todo adiós